¡Galileo Bodas! Especialistas en invitaciones y detalles para boda. Ofrecemos el mayor surtido del mercado con servicio fotográfico, invitaciones y todo tipo de detalles. ¡Galileo Bodas! Especialistas en tu boda. Visítanos en www.galileobodas.com o acércate a nuestros estudios en la calle Río Alzania 31, bajo en Azpilagaña. Y si lo deseas, contacta con nosotros en el 948 150452, 948 150452 o mándanos un email a info arroba galileodoc.com. ¡Galileo Bodas! Especialistas en invitaciones y detalles de boda. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva retransmisión de Navarra Deportiva Televisión. Esta vez les emplazamos aquí en Mutilnova, concretamente en el Valle de Aranguren, para el partido que se va a enfrentar entre Navarra Deportiva Mutilvera y el Real Club Celta de Vigo B. Así es, Cotelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bienvenidos a Navarra Deportiva Televisión. Efectivamente, partido de fase de ascenso, la última fase previa a algo que es la decisiva. La final, efectivamente. Con además un resultado no muy bueno para los intereses del conjunto Navarro. El conjunto vigués que se impuso por dos goles a cero al equipo nuestro en el municipal de Barreiro. Esperemos que hoy el conjunto que dirige Miguel González sea capaz de darle la vuelta a la tostada. Hace 15 días ya estuvimos en este campo y con resultado positivo ganó la gente de Mutilva, la Mutilvera, al Angreo. Esperemos que hoy también sea así. Le dio la vuelta, le dio la vuelta al equipo de Miguel González ante el conjunto asturiano, ante el Angreo. Y hoy va a intentar hacer lo propio ante el conjunto Celtarra. Vamos, si te parece, con las alineaciones, Asier. Sí, vamos con las alineaciones. Cuando sale el conjunto visitante al terreno de juego. Bueno, por parte de la Unión Deportiva Mutilvega vamos a tener en portería a Itor, con Cisnegos, Izcom, Alvisu, Sergio, Almargo, Stieder, Chicho, Gil, Marco e Ibego. Ibego, el capitán local. Por parte del conjunto vigués, Oscar formará en portería con la línea defensiva con Kevin Maceira, Víctor Vázquez, David Costas, a Antonio Borja en los enlaces, a Itor y David Añón en los extremos, Rubén Martínez de enganche y en la punta de ataque la estrella de este equipo, el exjugador del caudal, Javi López, más conocido como Camochu. Destacar que el árbitro de la contienda va a ser del Colegio Vasco Saez de Arana, asistido en las bandas por Marrón Rodríguez y Pérez de Colotia. Van a ser los árbitros de la contienda, Javier. Entrenador por parte de la Unión Deportiva Mutilvera, Miguel González, por parte del filial celtista, actuará, como siempre, y lo viene haciendo a lo largo de toda la temporada, un mítico, el Pichi Lucas. En la realización técnica de esta retransmisión, como siempre, nuestro compañero Ibai Alzueta, Javier Ogalde y Asir Cotero, quien les habla durante los próximos 90 minutos. En nombre de Navarra Deportiva, ya saben que pueden consultar con nosotros todas aquellas cuestiones en las redes sociales, bien sea en Facebook y también en Twitter. Recuerden, arroba nap-deportiva o si lo prefieren, arroba futbol948. Exactamente, nuestro programa semanal en Onda Cero Navarra, como cada martes, de 3 y media a 4, dentro de Onda Deportiva, con Javier Sacalegui y aquí mi compañero Javier Ugalde. Bueno, pues todo preso y dispuesto para que el colegiado Sáez de Arana dé rienda suelta a su silbato y comience el encuentro aquí en Mutilnova, donde la grada poblada, bastante aficiones, sobre todo local, ¿no? No vemos aficionados de Celtarras que quizás, bueno, están llegando ahora a última hora, ¿no? Son de Mutilva, sí, son de Mutilva Hooligans. Ayer sí que teníamos bastante afluencia de aficionados de Compostela, hoy sin embargo del Celta no, el Celta que viste de rojo, a la derecha de las imágenes, la Mutilvera de blanco a la izquierda. Bueno, y comenzó el encuentro, ahí están jugando el final de la Celtista de Santona, en apertura para Kevin. Kevin, que quería combinar hacia arriba, la presión fue buena, atención que recibe Rubén Martínez, entre líneas en apertura hacia la banda diestra, teniendo la pelota jugando el conjunto del Celta, atención, volcando su ataque por banda derecha, se perfila hacia la izquierda, corta bien la zaga local y viene Rolal Magra, temporizar el juego. Finalmente, Iñigo Marco, ahí está templando la pelota en apertura para Juan Luis, ahí está Cisneros, hay falta, hay falta de Camochu. Le metió el cuerpo, le metió el cuerpo. Gran jugador Camochu, yo tuve la oportunidad de verlo cuando jugaba en el caudal en la segunda división B, un portento físico muy completo el jugador, rápido y buen juego aéreo. Balón en largo de Cisneros, buscando el balcón del área, intentó la peinada pero se vino Víctor Vázquez a sacar la pelota de encima como lo hace ahora también. Va a recoger la pelota Iñequizco, no se entendieron a Alviso y él, el balón que le cae a Aitor, pero la entrega no fue buena. Y bueno, pues ahí está, ya hemos dicho, celtistas. Celtistas, eso, no celtas, nos apunta por aquí Martín a través de Twitter, gracias Martín por el apunte, ahí estaremos atentos. Sí, sí, continuamos en el minuto uno de partido, recordamos que ayer la agrupación deportiva San Juan no pasó del empate a uno frente a la sociedad deportiva Compostela y el conjunto gallego fue el que accede a la fase final. Atención, el balón en el espacio, el control no es bueno Aitor, intenta llegar a línea de fondo en el uno para uno ante Cisneros, ahí está que bien se lo ha hecho por fuera. Finalmente salió la pelota por línea de fondo y será saque de puerta que ya la pondrá en juego Aitor Navarro. Nos han pillado, Javier, nos han pillado con la defensa adelantada. Ese querer ir al ataque de la Mutilvera necesita marcar cuanto antes para meterse de lleno en la eliminatoria. Esperemos que no nos cause un susto, Javier, dejando la defensa muy adelantada como en este caso nos pillan las espaldas. Bueno, efectivamente, además muchas personalidades destacadas del mundo del deporte, del mundo del fútbol navarro aquí en Mutilva hoy, como puede ser Pachibator, presidente de la Unión Club Deportiva Burladez. También está presente Sergio Maytren, exentrenador de la Peña Sport, entre otros varios, como nuestros compañeros también de presa y entrenador hasta esta temporada de la Peña Zagresa como Xavi Gamboa. Efectivamente, hay mucha gente que se ha acercado hoy aquí a Mutilva, además el día acompaña, sol, ni una sola nube, buen ambiente, buena temperatura para los que estamos en la sombra porque al sol ahora mismo la temperatura es bastante elevada. De personalidades también podemos destacar, además de los presidentes de, bueno, el presidente de Marino Gardía, de la Unión Deportiva Mutilvera, también contamos con la presencia inestimable de los presidentes, además de Burladez, de la Peña Sport, Rafa de Lamo y de la agrupación deportiva San Juan. Por lo tanto, nutrida representación del mundo institucional también en este deporte de fútbol. Falta peligrosa, la pondrá quien va a capitalizar todo el juego en parado, en balón parado, como ha diseñado Marco. Veremos a ver el guate que tiene la pierna izquierda, el balón será servido al corazón del área. Vamos a ver si en el minuto tres podemos abrir la lata y poner todo de cara. Atención a Jose Alviso, al remate de cabeza. Atención, Marco, el disparo, puerta. Metió la mano Óscar para enviar la pelota, saque de esquina. Estuvo atento ahí el portero, el balón iba entre los tres palos. Venga, córner, a ver si enchufamos la primera. Se jugó Íñigo Marco, el disparo intentando sorprender cuando todo el mundo esperaba un centro al corazón del área. Finalmente el balón fue bien despejado por Óscar y abra saque de esquina. Donde, si recordamos que en la anterior eliminatoria ante el Langreo, los dos goles llegaron de esta tesitura. El balón ha rechazado. Atención, el disparo con pierna izquierda. Le pegó Stieder y recupera de nuevo la pelota. Ahí es a Jose Alviso, intentando colgar el balón, la intentó tocar de cabeza. Ahora, ahora, ahora. Atención, el balón para Marco. Ahí está Marco. El disparo de Marco, Óscar abajo y saca la zaga. Celtista. Se quita el balón de encima. Lo hizo Maceira. Golpea en Cisneros. Y abra saque de banda favorable al Celta B. Asier. Ha salido fuerte la Unión Deportiva Mutilvera. Así es. Aplauden los aficionados y es que están viendo un buen inicio de su equipo. Les estamos presionando. No les dejamos ni dos metros de separación a sus jugadores. Muy bien, en este caso, la Mutilvera. El saque en largo buscando a Camocho, que la toca de cabeza. Viene a controlar la pelota y dejarla de cara a David Añón. Uno de los hombres más peligrosos y que al corte le hizo mucha pupa. Porque tenemos que recordar que el Celta B viene de eliminar a un equipo navarro, Asier. Exactamente, amiga. Por cierto, Javier, que estoy viendo aquí en Twitter, nos están diciendo que Celtarras son los sobios ultras del equipo. Sí, claro. Que son Celtiñas o Celestes. Sí, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Efectivamente, corregimos sobre nuestros errores. Como ayer, con la gente de Compostela. Son mucha gente. Simpática de las de Santiago, ¿eh? Simpática de la gente de Santiago, sí, señor. Bueno, ¿qué va a sacar el mandeña Jizko? Pero veremos a ver qué nos depara esta jugada de ataque. Buscando el balón arriba. Vino al intentar la peinada. Ibero, pero el despeje. Finalmente, de nuevo, le vuelve a favorecer al conjunto local. Ahí está Fisk quitándose la pelota de encima. Buscando alguna peinada, pero finalmente en ventaja para el conjunto. Visita tanta atención que intenta montar la contra. Camocho había caído fuera de juego. Por lo tanto, el desmarque era de Aitor. Ahora mismo el cambio de orientación de Antón, que se va a perder en territorio enemigo, porque va a ser Aitor Navarro quien recupere la pelota para el conjunto local. Así es, vamos a hablar de otros deportes, porque hay que felicitar a Álvaro Untoria, el pelotario riojano. No, exactamente, que ayer se llevó la final, la chapela del hermano manista de promoción. La división de plata, por decirlo de alguna manera. Atención, era la internada por Rwanda y Ño Gil, que había caído hacia la banda de Echa. Intenta salir de nuevo el celta, digo, a la contra y está Antón. Quería jugar con Camocho, pero vino bien Cisneros a recuperar la pelota. Intentó mantener Raúl Almagro en la posesión, pero no pudo. Y el balón se pierde por línea lateral y será Maceira quien ponga de nuevo el balón en juego. Insistimos, un Untoria que ganó, hombre, cómodamente sí, sí, lo hizo bien ante el Eccano segundo en un partido, bueno, pues que fue bastante descafinado. Fue mucha la diferencia entre ambos pelotarios. Ese partido se jugó este sábado, ayer, en el frontón y abrid de Pamplona. Recordemos que la final del manomanista, la absoluta, por decirlo de alguna manera, será el 23 en Bilbao, en el frontón Vizcaya de Bilbao. Sí, la verdad que el inicio del 14-1 fue fulgurante, ¿no? Para los intereses del Eccano segundo, el pelotario Vizcaíno que no pudo hacer frente al riojano. Fue recortando, pero no le fue suficiente. Efectivamente, por lo tanto, darle la enhorabuena al mundo de la rioja en cuanto a la pelota, se refiere. Que no todos son navarros. Por ese título, efectivamente, fíjate, un vizcaíno y un riojano, ¿no? Disputando la final del campeonato manista de promoción, sin embargo, doble representante navarro en la final del manomanista en Bilbao la semana que es. Sí, o la hizo la irujo, ¿eh? ¿Tú con quién vas, Javier? Yo, es que lo tengo igualado, ¿eh? No sé decirte, no sé quién decirte. Yo siempre me he declarado irujista, pero bueno. Es valor, es coraje, es un poco la filosofía de aquí, ¿no? La filosofía de aquí que tenemos, ¿no? Como coraje y valor, ya que está echando la Mutilvera, ¿eh? De momento no contamos ningún disparo importante del Celta de Diego. Eso es, ha salido muy bien la Mutilvera con dos acciones de Íñigo Marco, una balón parado y otra internada por banda derecha. Y la verdad que, de momento, el conjunto local intentando apretar y forzar un gol tempranero que le dé mayores opciones para conseguir el pase a la fase final. Ahí hubo falta sobre Íñigo Gil. Pide que es cartulina. Miguel González dice que ya es la segunda entrada que hace Maceira, de esta manera. Y vamos a seguir repasando un poquito el... Bueno, pues intentamos... Decimos lo de ayer, ¿no? Ante las cuestiones que nos están llegando, que nos dicen que no se ve, que mejor intenten mejorar la conexión, que le vuelvan a dar, actualizar, etcétera, etcétera, porque nosotros no estamos teniendo ningún problema técnico y la emisión va a la perfección. Por lo tanto, bueno, pues ya saben cómo va el Internet en este país y serán cuestiones técnicas que deberán resolver. Pues bueno, pues depende si entran por el Google Chrome o si entran por el Mochila, pues uno se verá mejor o se verá peor. Nosotros lo estamos dando. Y hay falta favorable a la Unión Deportiva Mutilvera y después vamos con el repaso polideportivo de nuevo. Íñigo Marco, el balón al primer palo. Se lo quitó de encima la defensa del dista. Atención que vuelve a colgar Juan Luis la pelota. No, finalmente fue Stieder. Y el balón que le cae a José Alvisu, intentando desbordar por banda izquierda en servicio de Alvisu. No es bueno. Se perdió por línea de fondo y sacará de puerta. Óscar, decíamos ayer que ayer el Sota B ascendió. La verdad es que está muy bien el conjunto de Irurzún en todas sus categorías. No solamente en absoluta en Liga Nacional de Fútbol Saga, sino también la cantera. Tiene jugadores importantes el Sota. Nos alegramos. Nos alegramos por Dani Saldice, por Javi Saldice, por Íñigo Amezqueta, etcétera, etcétera. Y sobre todo por Juan Péarregui, el entrenador hermano de Imanol, que ha llevado al equipo a la segunda división B al filial Irurzún. Eso es, eso es. Y que todavía es que da por recorrer. Mucho camino por delante tiene todo el Sota. Toda la familia somos verdes. Efectivamente, balón arriba. También hay que recordar que Juan Molina, Juan Bosco Molina, portero del Río Renovable River a Navarra, renovó por una temporada. Exactamente. Ya son dos. Con esta van a ser tres las temporadas que el portero esté en el conjunto Rivero. Un hombre que se ha convertido en una pieza clave en el esquema de José Luis Meca Pato. La verdad es que un hombre muy importante bajo palos. Y ya lo saben. Todo ello lo pueden ver en www.navarradeportiva.com. Al igual que ese partido que ya transcurre por el minuto nueve. Y con una mutilvera que ha salido bastante atrevida. Muy atrevida. Como tiene que salir. Si quieres remontar el marcador adverso de 2-0 en Gaida, tiene que salir así. No queda otra. Tiene Ibera el salto con Víctor Vázquez. Hubo falta por parte del capitán. Protesta Pichilucas. Y también la defensa celtista. Pues la verdad que incurrió en falta Víctor Vázquez. Que incurrió en falta clara, ¿no? Falta clara, falta clara. Ya van varias, ¿eh? Faltas de ese tipo. Suponemos que hará colgar el balón alguien taquero de la guía. Si será Íñigo Marco, como viene siendo habitual. A esa saca rápido. Pero Perillo desprevenido también hasta sus propios compañeros. Y el balón que llega a los dominios de Óscar. Que será quien ponga la pelota en juego. Bueno, vamos a ver si en las próximas faltas lo aprovechamos. No hay que sacarlas como esta. No, la verdad que se ha precipitado Íñigo Marco. Porque saca rápido. Atención el balón aéreo. Vino a la peinada. Te marcas la precipitación, ¿eh, Javier? Rubén Martínez. Pero finalmente el balón llegó a las manos de Aitor Navarro. Pues sí, Asier, sin prisa. Pero sin pausa. Pero sin pausa, dice el dicho, ¿no? Exactamente. Poquito a poco. Así es como se construyen los éxitos en el fútbol. Poco a poco. Sí, sí. Claro, la gente tiene prisa. Y no, no, no. Hay que ir despacio a despacio. Como se dice en Piqui. ¿Poliqui? Poliqui, Poliqui. Poliqui, quizás. Bueno, el salta de Vigo todavía no ha conseguido encadenar 3-4 pases seguidos, ¿eh? No, la verdad que no está bien el conjunto gallego. Mira, fíjate, el nuevo recupera. José Alviso buscando arriba. La carrera de Andon Ibero. El rechace que le cae para Raúl Almagro. Ahí está Rulás, como le llaman aquí. Jugando y combinando para Chicho. Tocando la Unión Deportiva Mutilvera en zona de tres cuartos. Ahí está el Magro, el balón al espacio. El desmarque de ruptura de Íñigo Marco. Mucha movilidad en la serie. Por lo tanto, los estamos viendo por banda izquierda, por banda derecha. A Ibero, a Gil, a Marco. Se están cambiando muchas. A Stieder, ¿no? Stieder sí que tenga una posición más fija por la parcela izquierda del ataque de la Unión Deportiva Mutilvera. Pero lo cierto es que estamos viendo mucha movilidad en el ataque local. Sí, así la defensa lo tendrá más complicado, ¿no? No puede estar estática. Siempre se creerán espacios. Efectivamente, fíjate, José Alviso le está haciendo un marcaje espectacular a Camochu. Ahora mismo le recupera limpiamente las pelotas a Itor Navarro, quien golpea con pierna derecha. Buscando el salto. Bien arriba. Y tocó la pelota. Pero el rechace le favoreció al conjunto gallego y fuera de juego, que parecía claro así es. Sí, me parecía claro hacer todo. El colegio además a nosotros nos pilla en la línea de fuera de juego donde estamos ahora mismo presenciando el partido. Te iba a comentar las diferencias de este encuentro con el de ayer, ¿no? El de ayer fue mucho más igualado. Atención, el balón al área. Protege la pelota saliendo hacia el... Pide en mano. Pero fue totalmente involuntario. Atención al contragolpe. Viene Fis, que toca la pelota. Intenta proteger con el cuerpo ante la carrera de Camochu. Ahí está Sergio Molinero, más conocido como Fis. Finalmente recupera la pelota del conjunto gallego. Camochu peleó como un bravo delantero. Pero finalmente consiguió llegar en cobertura al Visu para mandar la pelota a línea lateral. Bueno, pues lo que te decía, el partido de ayer fue mucho más igualado que el de hoy, ¿no? Javier, ¿tú qué piensas? Sí, hoy hay ligera superioridad. Sí, local de la Mutilvega. Hombre, ahora está jugando un poco más el Celta de Diego, pero... Este esfuerzo inicial de los 15 primeros minutos se puede pagar después. Además, un gol como el que acaba de llevar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Celta B. Camochu, 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 Camochu. Camochu con la sidrina asturiana para celebrar lo error defensivo completamente en la primera aproximación de peligro del conjunto celtista. El saque de banda por la parte izquierda. El servicio de Aitora al corazón del área. Y Camochu ganando la espalda a los centrales. cabeceó a placer para poner el primero en el minuto 13 de partido, se complican las cosas para la Unión Deportiva Mutilvera Mutilvera 0 Celta B 1 Camochu Se complican las cosas y es que bueno, remató solo, ¿no Javier? Le dejaron ahí el espacio y bueno, la primera que ha tenido serie al Celta de Vigo y la enchufa Pero un error claro, un error claro Un despiste defensivo, le coge la espalda muy fácil Lo estábamos comentando Mira, te iba a decir yo, pero mira Ahora mismo ese primer esfuerzo en el cuarto de la se puede pagar y lo ha pagado claramente, ¿no? La Unión Deportiva Mutilvera Un error defensivo de los que no se pueden cometer y ahora esto le obliga a marcar cuatro goles. Exactamente, que va a tener complicado, pero bueno, ahora animan los aficionados, vamos a ver si se contagia el equipo, que no se venga abajo Bueno, la toca, atención el balón a la carrera de Antón con Aitor Navarro, se le escapa la pelota a Navarro Finalmente saque de banda favorable al Celta Ha decaído bastante el ambiente, eh Javier Sí, me siento como un jarra de agua fría es normal, o sea, estaba teniendo la Unión Deportiva Mutilvera las mejores ocasiones del encuentro estaba dominando el partido con mucha movilidad como estábamos comentando de sus jugadores ofensivos y sin embargo la primera aproximación internada por la parte izquierda y el remate de Camucho cogiendo la espalda muy bien a dos centrales y rematando a placer para poner la eliminatoria muy, 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 muy costa arriba Falta Y ahora que recriminan Cartulina Marilla en esa falta Se iban agarrando los dos, te diré así Ya, pero bueno, aquí ya sabes la gente lógicamente tiene que pedir en favor de su equipo Pero bueno, el colegiado debe verlo, ¿no? Claro, ahí está, ahí está el buen colegiado Bueno, minuto 15 Ya primer cuarto de hora Ese 0-1 que ha sido encajado en el minuto 13 Minuto de la mala suerte, Javier Sí, sí, el minuto fatídico, ¿no? 12 más 1, no lo dejamos así Tocando la pelota Colgándola Stieder Buscando el salto de Gil Viene bien la defensa celtista Se quita la pelota de encima Aitor Viene Camochu, ¿no? Finalmente Es David Añón Al salto El rechace que ahora sí que le va a caer A Raúl Almagro Y recupera la unión deportiva Motilbera Almagro pisa la pelota Tocando hacia atrás Retrasando para Ñequi Izco Ahí viene Izco jugando con Aitor Navarro Ahora el Celta replegado Atrás esperando Y dejándole a la Motilbera hacer Balón arriba Hacia la banda derecha Y se perdió El balón por línea lateral Bueno, decir que El Celta de Vigo Viene con bajas importantes Ya nos lo han comentado Antes de empezar la retransmisión Algún integrante del equipo Celtiña Son cuatro jugadores importantes Que son titulares Pero bueno En este caso No lo está notando, ¿no? Javier El conjunto gallego ¿Tú qué crees? Van ganando Bueno, vamos a ver Si se aprovecha La verdad que Lo he mostrado A lo largo de los tres partidos Anteriores, ¿no? Oh En este playoff Eso duele, ¿eh? Uf Golpetazo involuntario Claro que está Pero aún y todo Aún y todo falta Luis Cisneros fue a despejar la pelota Pero me quedó Mucho el cuerpo Y vaya Ha sonado, ¿eh? Ha sonado, ¿no? Ha sonado bastante Ha sonado Ha sonado a chapa, además Bueno, falta Ya que va a sacar Ahora mismo el conjunto gallego Minuto 17.01 Están ganando los visitantes El balón que lo recoge En zona ofensiva Borja en apertura Para Aitor No llegó Aitor al balón Y será saque de banda De nuevo Favorable al conjunto local Ahora ya el Celta de Diego Javier se ha hecho Con el control del partido O el pase interior Buscando la espalda Falta, falta Fuera de juego No, fuera de juego Exacto Fuera de juego de David Añón Hombre, la verdad Que se ha quedado El ambiente muy frío Que la Mutilbera Está ahora Pagando un poquito El mazazo psicológico De lo que ha supuesto el gol Y con esto es con lo que Nos tenemos que quedar De momento Lo destacado en estos 18 minutos de partido Que le quedan 70 por delante Para intentar marcar 4 goles Algo muy complicado Cuando el Celta B Todavía no ha encajado Ni un gol En todo el playoff Pues con eso Lo dices todo, Javier Con eso lo dices todo Una pena, ¿no? Que haya sido ese gol Tan pronto Tan tempranero, ¿no? Para los intereses Locales Vamos a ver si marcamos uno Por lo menos para reanimar Un poquito a la gente El toque de cabeza de Fizz Viene Chicho a pelear la bola La caída le favorece a Kamosu Que protege el balón Intenta sacarla hacia afuera Viene Aitor Que controla con la suela Y se están empezando A ver los primeros Riff y Raffes Sí, se calientan Los jugadores Unos y otros La impotencia de unos Y bueno El otro como se ve Por delante en el marcador Se atreve a hacer cositas Cosas que pueden sentar mal A los rivales Tacones Etcétera, etcétera La devolución de Borja No es buena Maceira que puso el balón en juego Y bueno Lo que hemos comentado Para ser un filial Es un filial algo veterano Sí, sí Por ejemplo Para que la gente se haga una idea En Osasuna Promesas Hemos conocido bajas Hace dos semanas De jugadores con 24 años Y aquí en el Celta B Tenemos alguno de hasta 25 Atención Se lo intentó Guisar Gil Le cae el balón a Almagro Apertura para Stieder Stieder que controla Toca hacia atrás Almagro intentando cambiar de orientación El pase no es del todo malo Lo viene a rescatar Íñigo Gil El servicio Al primer palo Se lo quita la zaga Rojilla en este caso Y el balón de nuevo En saque de línea lateral Lo que decíamos Un equipo B te gano Y bueno Por parte de la Mutilvega Javier Edades mucho más Sin felgios ¿No? No, bueno De todo De todo La Mutilvega tiene de todo Es un equipo que no es filial Claro Sí, también Ahí está Iñaki Izco Que intentó engarzar la pelota Con la pierna izquierda Pero no El remate no fue bueno Almagro intentando temporizar la pelota Saliendo bien de la presión De hasta tres contrarios Jugando para Iñaki Izco Que pone el balón al corazón del área El toque de cabeza El remate Fuera Ibero Tocó de cabeza Y el remate de Iñigo Marco Se fue al limbo Minuto 20 de partido Una ocasión bastante clara Ahí está la diferencia ¿No Javier? Esas son las ocasiones Que hay que marcar En una eliminatoria ¿No? Si fallamos eso Complicado 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 De remontar Pero de momento Creando y generando Opciones de ataque La verdad es que la Mutilvera Desde que hemos empezado el partido Está jugando bien Está presionando bien Está distribuyendo bien Ha tenido un bache psicológico Es cierto Los cinco minutos después del gol Y atención Que el Certa El del Talmadal Disparo Por parte De Rubén Martínez De Añones No, de Rubén Martínez Perdón Quien finalmente golpeó Y atajó el guardameta Atajó Aitor Navarro Seguro, el portego Y atajó con un solo blocaje No tuvo que usar dos tiempos La verdad es que está teniendo dominio La Mutilvera Aclarará mucho más Todavía Pero Hay que estar atentos A las posibles contras Que puede generar el Celta B Claro El Celta de Diego ¿Cómo ha salido Javier? ¿Cómo podemos decir? Ha salido a ver un poco ¿No? Aguantar un poco el marcador Y ahora con este marcador Todavía más Es lo lógico Es lo lógico Tenía un 2-0 de la ida Tenía que arriesgar El conjunto local Y bueno Han estado ahí tranquilamente Aguantando las embestidas De los 10 primeros minutos Y en la primera que han podido Se han aprovechado Un despiste defensivo Para Camocho muy bien de cabeza A 0-0-1 Lo digo porque ayer Por ejemplo El Compostela Salió a jugar un poquito más ¿No? No salió a quedarse atrás Eso también porque San Juan Sabía que un 3-0 Era mucho más difícil de remontar Y le podía pillar a la contra Más fácil Que tenían el dominio de la pelota Ante un Compostela Que también había encajado Muy poquitos goles A diferencia de lo que se ha hecho En Celta de Diego A lo largo de la liga regular ¿Eh? Porque en el play de ascenso Como decimos El Celta no ha encajado Ningún gol Maceira Quería combinar con Aitor Recuperó la pelota En la Unión Deportiva Mutilvera Al magro Pasada a seguir Y viene Kevin Que hace lo propio Despeja la pelota La carrera De David Añón Ahí está David Añón Controlando la pelota Intentando encararle a Izco De momento Izco Lo está sacando bien hacia afuera Recupera la pelota de Iñaki Izco en posible falta No lo entendieron así Los colegiados del Comité Vasco Ni en línea De la banda contraria Pérez de Colotia Ni el árbitro principal Saez de Arana Tranquilidad Ahí bajando la pelota Íñigo Gil Retrasando El balón para Juan Luis Cisneros Que se apoya en Chicho Chicho controlando En apertura Hacia la banda derecha Cortó la pelota Llegando bien en Maceira Para enviar la saque de banda Cómo intenta ayudar En todo la grada Mandando ánimos Y en este caso Que decían Solo, solo Que están solo Pidiendo también tranquilidad A los jugadores En determinados momentos Atención el balón Adentro del área Saca la defensa Víctor Vázquez Viene Cisneros Que lo vuelve a colgar La zona de rechazo Y le favorece al conjunto Gallego Pero de nuevo Balón para la Unión Deportiva Mutilvera Que se precipita en este caso Y recupera el Celta Ahí la tiene David Añón Jugando para Rubén Martínez Rubén Martínez Para Camochu Que no hay fuera de juego Atención a Camochu Entra en el área Tiene un compañero En el segundo palo Camochu Que se prefiere Pinchar Como se dice coloquialmente Y muy egoísta Camochu Cuando tenía Por parte En el segundo palo Tanto A Antón Como a David Añón ¿No es cierto? Sí Tuvo que atajarle al portero Con algún problemilla Pero al final Le atajó Intentó salir rápido Ahora a Mutilvera Pero no en contra Con compañeros Vamos a ver si se anima Un poquito el partido ¿No? Que sea esto un corre calles ¿No? Para ver Camochu Estoy muy mal Sí Ahí podría haber pasado A un compañero O definir tirando El primer palo ¿No? El segundo palo ¿No? Donde no se le espera El guardameta Pero bueno Afortunadamente Para los intereses locales No ha sido así Y por tanto Habrá que seguir esperando El empate De Mutilva Ya 23 minutos 24 Creo que se van a cumplir Ahora mismo Recordar también Que pueden mandar Sus mensajes A las redes sociales Al Twitter Y también al Facebook Si lo desean De NavarraDeportiva.com Sigue jugando La Mutilva El balón arriba Ha cogido bien la espalda Tiene la pelota Ibero Deja de cara Para Íñigo Marco Disbará Íñigo Marco Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Íñigo Marco La pelota hacia la banda izquierda Andón Ibero con un control magistral Dejo de cara para la zurda de oro de Íñigo Marco Que empaló la pelota Y puso el empate a uno En el minuto 24 Tablas en el marcador Mutilvera uno Celta B uno Menudo golazo, eh Javier Por toda la escuadra El portero no pudo hacer nada más Que quedándose Mirando el balón Hizo la estatua A ver si esto sirve para reanimar a la gente Y bueno, volvemos al marcador inicial En cierto modo, ¿no? Al marcador de empate Aunque lógicamente El gol anotado fuera de casa Para el Celta de Vigo Va a ser muy importante, ¿no? Pero por lo menos los ánimos ahí están Bueno, tres goles Ahora eran cuatro En setenta minutos Ahora son tres en sesenta y cinco Recobramos el ánimo Que es lo importante Claro, y la afición se viene un poquito arriba Atención el balón para Íñigo Gil Que la toca de cabeza Viene Íñigo Marco Hizo falta Íñigo Marco En el salto de cabeza Pero la verdad que ahora Así es Con este gol Se vuelve a respirar Cierto aire aquí Entre el público De ilusión Hombre, claro A eso hemos bajado, ¿no? Si no, no bajaríamos al Al estadio, ¿no? A animar a los nuestros Minuto veinticinco Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver si lo conseguimos Javier Venga, va a ser Óscar Quien ponga la pelota en juego Buscando el balón A la peinada de Camochu Se anticipa Fis Que manda el balón fuera Y vendrá Maceira A sacar la pelota Desde la línea lateral No tiene prisa el Celta, ¿eh? No, no Bueno, este gol Que ha marcado Gamutil Vega No le influye demasiado A lo suyo Venga, segunda mitad Eso porque todo Perderán tiempo Estas cosas Lo típico De nuevo saque de banda Favorable al conjunto Celtista Ahí está Maceira Retrasando la pelota Para Borja Borja que viene En el 1-2 Kevin controló con la izquierda Y salió con la derecha Ese gesto técnico de Borja Y tuvo que hacer falta A la unión deportiva Mutilvera Saca rápido Hitor Jugando para Antón Antón retrasando Para Víctor Vázquez Víctor Vázquez en apertura Hacia el flanco diestro Donde vino a recibir David Añón Pero Izco Se anticipó Aunque de nuevo Recupera Añón Ahí está Añón Desde la parte diestra En el 1-1 Que viene Añón Interna en el área Añón Y saca Bien la defensa Es Aitor Navarro Quien se quita el balón De encima Pero recupera de nuevo El Celta José Alviso de cabeza Viene a templar La Maceira Que controla con el pecho Maceira en apertura Para Aitor Aitor El control con la diestra Jugando en banda cambiada E intenta buscar el balón Al segundo palo A botar esa pelota Y cubrirá Iñaki Izco El balón que salga fuera No se la quita de encima Y será saque de banda Bonito gesto de calidad El que hemos visto ¿No? Porque esa acción Entrando por banda derecha El Celta hasta el momento Estaba entrando con más peligro Por la izquierda Ahora por la derecha Tiene jugadores de calidad Y sobre todo en los extremos Jugadores muy veloces No vamos a ver la gasolina De la defensa Hasta cuando dura Y si jugamos con la defensa Adelantada Podemos sufrir ¿No? Pero bueno De momento lo está haciendo bien El equipo Llegamos ya al minuto 30 De partido Con empate a uno Bueno La situación está peor Que al principio del encuentro Pero las sensaciones Que genera el equipo Son distintas A lo que indica el marcador Sí No Insisto Salvo ese bache De cinco minutos Donde el gol Por un error nuestro Ha propiciado Que el Celta Pues tuviera más tranquilidad Que se estamos dominando Bueno Ahora Dos acciones Del Celta de Vigo Nos han metido un poco El miedo en el cuerpo No olvidemos que estamos Ante uno de los mejores Pero Gamutil Vega No está siendo para nada inferior Bueno Un nuevo error en la salida De balón Camochu El disparo de Camochu Salió rozando el palo Veneno Tiene puro veneno Camochu Y sus botas Y sus acciones Cómo se gira Kevin protege Con el cuerpo Y cómo tiene siempre En mente la portería Ya has visto Cómo sale prácticamente Con el control Y ya está perfilando el cuerpo Para el disparo Que se perdió Rozando el poste diestro Que defiende De la portería Sea quien tenga que sacar De banda Bueno De los árbitros Javier ¿Qué podemos decir? No Tranquilo Ni bien ni mal ¿No? Con algún error Pero bueno Tampoco está haciendo Un partido demasiado duro Bueno y el entrenador Del Celta Cómo Cómo lo deja todo Cómo Cómo da ánimos A los suyos Cómo da instrucciones Es al que más se le oye ¿A quién? Al mística Pachi Lucas Pichi 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 No Pachi Pichi seguía de aquí ¿No? Pichi Lucas Un gran idea De los terrenos De los banquillos Pichi Lucas Venga vamos a ello Cisneros Poniendo el balón En el área Intentó peinar La pelota Esto es una pensión Atención Cisneros El centrochus De Cisneros Al través Se fue envenenando La pelota Y golpeó finalmente En el larguero Aunque continúa El peligro El balón Que bota dentro Del área La intenta sacar Kevin No era Víctor Vázquez Atención a la contra Ahora hay que tener cuidado Cierre Pero recupera de nuevo Raúl Almagro Jugando para Íñigo Marco Temporizando el ataque Viene Cisneros Tocando la bola Para Alviso A esa cosa Alviso con pierna izquierda Intentando mandar la diagonal Viene Ibero al salto Pero la ventaja Es para Víctor Vázquez La caída la va a aprovechar Camochu Que intenta jugar Hacia la parte izquierda Donde viene Añón al salto Pero Cisneros se anticipa Maceira se hace con la bola Y la van a tirar fuera Sí Se ha hecho daño en el riñón No está perdiendo tiempo Ni mucho menos Porque en cuanto ha caído Aparte del grito Que ha pegado En cuanto ha caído Ha pedido ayuda De las asistencias Ahora mismo Entran al terreno de juego Y bueno Pues que le van a tener Que asistir Poquito a poco Sus compañeros Aprovechan también Para tomar algo de agua También los jugadores De la Mutilvera Mucho calor El que tenemos hoy Aquí en Mutilva Localidad próxima A Pamplona Para quien no lo sepa Y bueno Algunos beben el agua Y otros optan Directamente por ducharse Con el agua No me parece mala opción No, no Tiene mucho calor hoy aquí Sí, sí, sí Es un día de bastante calor Teniendo en cuenta Que hace cuatro días Estábamos con una riada Aquí en Pamplona Para que vea la gente El cambio de temperatura Tan brusco Que hemos vivido En estos últimos días Bueno Para interrupción Bastante larga ¿No? En este caso Sí, a lo tonto A lo tonto Creo que el árbitro Tendrá que añadir Mínimo dos minutos A la finalización De este primer periodo Bueno La gente aquí Tampoco se lo toma Se lo tiene que tomar así ¿No? Bueno Ya sabemos Los ánimos Como se viven En un terreno de juego Y más aún que agrada Javier Sí, sí Está tensa Está tensa la gente Mutilva Arriba Stieder Recogiendo la pelota Chicho Jugando el largo A la ruptura De Íñigo Gil Pero se viene a quitar El balón de encima David Costas Recupera Stieder de nuevo Jugando Para Ibero Stieder que bien se asocia Al Mutilvera por dentro Sigue Stieder con la pelota El exjugador de Lizarra Posible falta Pero Stieder recupera el balón Y falta de Stieder Falta de Stieder La grada lo recrimina Notablemente Se enfadan ya mucho Los aficionados Con el colegiado Y ahora mismo El Celta de Vigo Recupera La igualdad numérica 11 contra 11 ya Bueno Habrá que jugar de nuevo 11 para 11 Porque entra el terreno De juego ¿No? Sí Ya lo tenemos David Añón Se incorpora David Añón De nuevo Con el dorsal número 11 A la espalda Ya tenemos Igualdad numérica Balón en largo Oscar golpeando la pelota Vino Fisa Al salto de cabeza Le cae en la pelota Chicho que se la quita de encima Íñigo Marco La baja al suelo Jugando de nuevo Chicho en apertura Ceñaki Izco La presión del Celta Ahora es buena Intenta salir Rápidamente La unión deportiva Mutilvera El balón en largo Va a venir a pelearlo Víctor Vázquez Con Andoni Ibero Ahí hay choque de trenes El rechace de favor Cerrado El magro En apertura Para Íñigo Marco El centro de Marco El primer palo No llegó Íñigo Gil Y la ventaja Es para Oscar Que se hace con la pelota Era buena idea Una pena que no llegó Buena jugada Saliendo desde atrás Golpeando el largo Buscando las caídas Y una vez ya Hecho con el dominio De la posesión De la pelota Buscando el balón Al remate Atención Errores La entrega Se confió A Iñaki Izco Estuvo atento Aitor Navarro Para evitar la llegada De Camocho Y Asier Vuelve a iniciar La jugada La mutilvera Hay que hablarse En esas acciones En defensa Lo importante Es la comunicación Para que no pasen Estas cosas Ahí el portego Tiene que pegar Un coquito Está llevando La mutilvera El terreno Ofensivo El partido Hacia el terreno Ofensivo Quería decir Perdónen Y la verdad Que ahora lo hace De una manera Un poquito Más directa Venga Aitor Navarro Golpeando el largo Buscando al salto Ahí está Íñigo Gil Que se zapa Con todos Férrea defensa Del Celta B Qué buena defensa Y Evitando que el ataque Fructifire Bueno Destacar Javier Por si alguien No lo sabe Los espectadores Que están viendo El partido Desde Galicia Igual no lo saben En este equipo El gamutilvera Durante unos meses Ha estado jugando Ricardo López Quien fuera portero De primera división A quien nos asuna Entrenando 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 ¿También entrenando? No, no Entrenando como jugador No llegaba No ha llegado a jugar No, no Tenía ficha ni nada No, no, no Simplemente se dedicaba Venía a entrenar Ya había visto alguna imagen Por eso decía No, no Pero bueno No, no No, pero que estaba Que estaba Quiero decir Sí, sí, sí Claro, claro La anécdota ahí está Él venía Se cambiaba Entrenaba con los compañeros Y llegó a jugar Algún amistoso Eso Ya decía yo Porque yo le vi jugar Uno de ellos Antes de Navidades Antes de fichar Por Osasuna De nuevo De nuevo Que un salto de cabeza Se chocó con un jugador Del Artajones Un equipo recién ascendido A la tercera división Sí Y bueno Y se abrió Le abrió la cabeza Al defensor del Artajones Y él acabó Con todo el ojo morado Es verdad Y por eso el día De su presentación Con Osasuna de nuevo Se apareció Apaqueció con el ojo Pues como ha apaquecido Menudo ojo llevaba Venga Que vamos allá Al salto de cabeza Atención al Rete Le va a favorecer de nuevo Íñigo Marco Estuvo atento Kevin Para presionar Y con lo justo Con el cuerpo Hacer que el control No fuera bueno Retrasa la pelota De ese Íñigo Izco Poniendo el balón No la tocó nadie Finalmente fue Maceiro Quien la sacó Y atención a la contra Aitor se equivocó En el control El pase de Añun Fue bueno Pero Aitor En el control Pues no estuvo acertado Que maga uva Está haciendo Lucas Mata que mía Pichi Lucas aquí Con Aitor Atención al balón Arriba La toca de cabeza Le tiró el desmarque Íñigo Gila Ibero Y no se entendieron Intenta salir por parte Izquierda Añón Tocando para Borja Ahí está Borja Calidad increíble De este jugador En apertura para Kevin Viene Aitor Viene Aitor finalmente A recoger la pelota Todavía en campo Celtista Ahora cruza la divisoria De los dos terrenos José Alviso se la queda Encima El balón en largo Viene Víctor Vázquez A dejar el esférico Hacia su guardameta Oscar Mira por aquí nos comentan Que Víctor Vázquez Más conocido como Churre Ya debutó Con el primer equipo Hace tres años En la Copa del Rey Contra el Villarreal Por cierto También Vamos a mandar un saludo A Luis Comezaña Que nos está siguiendo A través de internet Bueno pues bien bien Fue falta de camocho Aunque se quejaba Fue falta previa Ahora el colegio Manda a repetir Y hombre eso habla De la veteranía De los jugadores Del Celta B Un jugador que se lleva Todavía en el filial Debutó hace tres años Pues eso dice mucho De la veteranía Pero bueno es un dato Un dato que nos aportan Aquí los oyentes Y los telespectadores A los que les estamos Intentando llevar la retransmisión De la mejor manera De momento Empate a uno Entre la Unión Deportiva Mutilvera Y el Celta B A falta de ocho minutos Para la conclusión Del primer acto Y habrá saque de esquina Se confió La defensa gallega Pensando que era saque de puerta Pero finalmente En línea decretó Saque de esquina Exactamente Vamos a ver Que nos depara Este saque de esquina Por cierto Déjame comentar una cosa No hemos sufrido nosotros Ningún corte Durante la retransmisión Puede Los cortes que se pueden producir Publicitarios Publicitarios Del propio canal Yus Stream No nuestros Atención el balón Al segundo palo Oscar saca la pelota Y atención Que monta la contra Es Rubén Martínez Jugando para Añor Cisneros Vino a cortar la falta Y hay tarjeta La primera del partido Fue falta Para mí Y tarjeta clara Sí, sí, sí Se enfadan Ahí los jugadores Da la sensación De que el árbitro No manda en el partido O sea Lo veo un poco Al trantrán Que va Ahora le llama la atención Al entrenador local No sé Javier ¿Tú qué piensas? ¿Dará sensación de...? Actuación correcta Actuación correcta Pero no da sensación De mandar a los jugadores No sé A mí no me parece O sea Es mi opinión No sé Ha molestado al jugador Que ha hecho la falta Clara Cortar contragolpe Una entrada a la pierna Y ha advertido verbalmente Tanto a Añón Que ha tenido un gesto muy feo Con Cisneros Aunque ahora se dan la mano Amistosamente Ha tenido un gesto muy feo En primera instancia La ha advertido Y después a Miguel González Que había protestado ostensiblemente Pues también la ha advertido Exacto Vamos a ver Venga Maceira Que la pone en juegos Que la quita encima al Bisu El rechace lo pudo a Chicho Con Antón Y falta finalmente de Antón Bueno Como decíamos Puede haber algún corte publicitario Porque esa publicidad No es de navarradeportiva.com Nosotros no metemos Anuncios durante el partido Esa publicidad Corresponde al canal De Just Stream Al cual nosotros No podemos hacer nada Es lo que hay Y así Estamos ya en el minuto 39 Con empate a uno Vamos a ver Si en estos últimos minutos De la primera mitad Javier Vemos un poquito a Gamutil Venga a chuchar Como a largo de todo el partido Sigue de la primera parte Venga mira La recoges Tieder Quería jugar una pared con Ibero Pero ahora recupera la pelota De Celta B Que está teniendo cada vez más presencia En las contras Buen contragolpe Pero llega Fis a cortar la bola Jugando para Íñigo Marco Íñigo Marco pisando la pelota Recreándose sobre su juego Estuvo lento Hay falta Y se ha producido Un choque de Íñigo Marco Que se ha debido llevar un golpe Sí pero bueno Ahora se produce una pequeña tangana Se ha llevado un golpe Pero después A los 20 segundos De llevarse el golpe Cuando se le ha acercado Un jugador de Gamutilvera El jugador tendido en el suelo Creo yo Se ha revuelto Exagerando Se ha revuelto Como si hubiera recibido Una patada Que no ha recibido Por tanto Está exagerando Y está haciendo algo de teatro Dentro del golpe Que se ha llevado Que no digo lo contrario A ver Mal uno y mal otro Resumen de la situación Asier Falta clara Y luego exagerada Por parte del Celta Sobre Íñigo Marco Y en el choque Se produce un golpe En la cara Del jugador celtista Ahí A nuestro entender Exagera en el suelo Y después llega José Albizu Atropelladamente Para decirle que no finja Y exagera todavía más Exagera todavía más Vamos Que ha intentado Forza con una cartulina roja Por ahí Pero bueno El colegiado La veteranía De Víctor Vázquez Sí Bueno Esperemos no ver Más acciones Como esta Porque estaba siendo Un partido Bastante deportivo Dentro de la Intensidad que hay En una eliminatoria De este tipo Donde el equipo local Está obligado a remontar Marcando varios goles Pero para nada Estaba siendo un partido Violento Marcando jugada Íñigo Marco Minuto 41 Se ha enrevesado Se ha enrevesado un poco El partido Ahora Vamos a ver La pone Marco El balón al segundo palo Muy 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 Pasado Lo recoge Stier Fuera del área La quiso poner de nuevo Pero es férrea La defensa Celtista Oye Javier Mira lo que nos comenta Por aquí Luis Comesaña Más o menos Lo puedo traducir Está quejándose De que La televisión Del Celta de Vigo El canal oficial Del Celta de Vigo Debe aprender De un medio Pequeño y humilde Como el nuestro Que nosotros Estamos dando cobertura Al partido Y el Celta de Vigo No esté dando Información Piden penalti No decreta nada El remate de cabeza En última instancia Finalmente se hace Oscar Con la pelota Decías Asier No pues eso Que un aficionado gallego Se queja Pues eso Que el canal oficial Del Celta de Vigo La televisión No hace retransmisiones Como nosotros sí Y bueno Que tenemos mucho futuro Pues nada Muchísimas gracias a Luis Y bueno Pues no llevamos Ni un año de vida En este proyecto Que se llama NavarraDeportiva.com Y poco a poco Estamos creciendo En esas estamos Y en esas nos encontramos Y en nuestro largo camino Pues nos hemos encontrado En una fase de ascenso Muy bonita Y la estamos aquí narrando Para contaros A todos vosotros Este encuentro Que estamos viendo En Mutilnova En las excelentes instalaciones De la Unión Deportiva Mutilvera Del Valle de Arangure Donde se están enfrentando El conjunto local Y el filial celtista El Celta B Con el objetivo De regresar A la categoría de bronce Del fútbol nacional En esta vuelta De las semifinales Del playoff de ascenso A la segunda división B Y ahora mismo Estamos con un empate A uno en el minuto 42 Y ataca el Celta Exactamente Mira Preferencia Celeste Nos da la enhorabuena En Twitter También por la retransmisión Nada pues muchísimas gracias A todos ellos Por conectarse Oye que aceptamos todo Los que nos dicen Que se nos baja el volumen Los que lo subimos demasiado Los que nos dicen Los anuncios Los que nos dan la enhorabuena A todos A todos A todos Lo pueden consultar En arrobanap Guión bajo deportiva En Twitter Ya lo saben En Facebook También estamos Y en nuestra propia web Nosotros aquí seguimos Disfrutando de buen fútbol Venga Chicho El control no fue buena La recuperó Rubén Pero finalmente vino Izco A recuperar la pelota De nuevo para la Mutilvera Cruzando la divisoria La diagonal no es mala La carrera de Íñigo Gil Viene Maceira A tocarla De cabeza hacia atrás Y el balón Que va a regresar A los dominios de Oscar 43 y medio ¿Cuánto añadimos? Hombre entre dos Yo digo dos Mínimo dos Tiene que añadir Ha dicho que uno Ha dicho uno Ha dicho que uno Pues ha habido varias interrupciones En las que podemos considerar Que debería ser más de un minuto El tiempo a añadir Bueno también contamos Con la presencia inestimable El señor Castillejo Un colegiado Que ha arbitrado esta temporada En la segunda división B Si no me equivoco Teniendo una gran actuación También compañeros Del colegio Navarro De árbitros Entre otros menesteres Como es el caso De nuestro compañero Miguel Ángel ¿Cuántos amigos Tiene Javi Gugalde? En todas las retransmisiones Manda saludos Se acuerda de todo el mundo Efectivamente A Erich Aldoain Sir Adrián Sánchez Borges Como nuestro queridísimo Iván El pequeñino Tenemos para todos Buena gente la de Mutilba Mira Joshua Cerezo Que se ha retirado Como futbolista También está aquí Claro porque Aquí al final La gente de bien La gente de fútbol Que somos gente maja Gente simpática Pues nos juntamos aquí Nos echamos cuatro risas Y disfrutamos viendo el partido Como lo estamos haciendo Venga la disputa Almagro Que sale vencedor El balón que le cae a Chicho Atención el balón El toque de cabeza De Íñigo Gil Y el balón Chate con los dominios De Óscar Aquí la afición La afición de Mutilba Bueno pues Que viene aquí También quiere participar Si quieres habilitamos Un set en el descanso Para que participe Y más mensajes Más mensajes De gente de Galicia Mandándonos saludos Oye muchísimas gracias Nos vamos a ir a Galicia La peña del tiza Jorge Otero El mítico Jorge Otero Lateral derecho Que gran jugador Perdón Perdón señor Zazón Ves Ves más gente aquí Conocida Claro es que esto Esto es un lujo Así eres Esto es un lujo Bueno ya estamos En el tiempo añadido Venga Fuera de juego Clarísimo Clarísimo Y ahora esperamos A que se cumpla El minuto que ha decretado El colegiado Del comité vasco Sáenz de Arana Bueno Yo tengo ganas también De que llegue un poco El descanso Para descansar un poco Analizar Cómo está yendo La retransmisión Cómo puede atacar La Mutilbera Alcel también Esta segunda parte Arriesgará Miguel González O no Pichu y Lucas Tirará el equipo Hacia atrás Veremos Hombre claro El mítico sorteo Del jamón A ver si nos toca Navarra Deportiva A ver si nos toca A mí lo máximo Que me ha tocado En un sorteo Una bolsa de caramelos O sea que Mal vamos Oye pues Desafortunado en el juego Será afortunado en amores A ver a ver Bueno Espacio también Para la chanza Aquí Y para el charloteo Mientras que el partido Está tomando Por una fase De poco fútbol No sé cuánto Habrá añadido Porque según mi reloj Ha pasado ya un minuto Después del minuto 45 Es que aquí Tenemos la cosa En tercera No hay cuarto árbitro No hay cartelón De si un balón Espacio Es Cieder La carrera de Cieder Vino bien en cobertura Kevin Y finalmente es Costas Quien se quita el balón De encima Y ahora sí Nos vamos al tentempié Finaliza la primera parte Entre la unión deportiva Mutilvera y el Celta B Con el resultado De empate a uno Exactamente Un partido bonito De todo hemos tenido Superioridad De la Mutilvera Por momentos también Superioridad del Celta Partido De idas y venidas También en algunos Instantes del encuentro Y bueno Una pena Que el marcador No sea más amplio Para el conjunto local Ese empate Nos obliga Al milagro En la segunda mitad A ver Esperemos 45 minutos Para marcar 3 goles Esa es la empresa Que tienen que realizar Los hombres de Miguel González Lo contaremos aquí En www.navarraeportiva.com Ahora les dejamos Con unos consejos publicitarios En este caso Sí nuestros Y también Un poquito De música Eso Adelante Ibai ¡Suscríbete al canal!